Tan solo queda una semana para el estreno del primer capítulo de la nueva temporada de Capitán Tsubasa, y como corresponde, apareció la primera información sobre ese capítulo de arranque. Ayer mismo, teníamos las primeras imágenes y las hipnosis del inminente estreno. Lo más destacable para mí, son sin duda esas imágenes, porque aunque dos de ellas ya las habíamos visto en el tráiler, hay otras dos inéditas hasta ahora, y que nos muestran, primero, un dibujo superior, en mi opinión, a muchas de las escenas que los dos tráilers anteriores nos habían enseñado. Por un lado, vemos a Tsubasa vestido de paisano, y eso es un indicio de que en esta nueva temporada nos van a mostrar la historia original muy en detalle, algo que no solo queremos, sino que necesitamos, para que este anime aporte cosas más allá de lo que vimos en versiones anteriores, como Shin Capitán Tsubasa o Camino al Mundial. Y por otro, también nos mostraron esta espectacular imagen del equipo completo de Hamburgo, que es de las que te dan verdaderas ganas de ver la nueva versión. Cuando escucho a todas esas voces que llegan a mi canal a través de los comentarios, diciendo eso de, más de lo mismo, y después veo esto, pienso que no, que no es lo mismo. Ojalá el nivel visual esté a esta misma altura en buena parte del anime, porque entonces sí que nos lo vamos a gozar. En cuanto a las hipnosis del primer capítulo, se corresponde más o menos a lo que esperamos. Nos habla del sorprendente empate entre Toho y Nankatsu, con el que se cerró la anterior temporada, y de cómo el siguiente paso reúne a los mejores jugadores del campeonato nacional, para afrontar la siguiente gran prueba del fútbol japonés, ahora en el extranjero. Pero también añaden que ese combinado se pondrá a prueba primero en los partidos de prácticas contra escuelas superiores, como la de Toho, es decir, contra jugadores mayores que ellos en edad. Y si bien ya pudimos ver esto animado en los sobas, el detalle con que se aproximen a estos encuentros, la atención que le presten, va a ser un claro indicio de esa fidelidad al manga de la que hablábamos antes. También hacen mención en esta hipnosis a la lesión de Tsubasa, que no formará parte del equipo inicial, capitaneado esta vez por Hyuga en su lugar, y cómo éste va a demostrar ser igual o superior a los estudiantes de preparatoria del equipo mayor de Toho. Casi todos sabíamos que la historia comienza así. Lo interesante será ver en ese primer capítulo hasta dónde llegan y poder compararlo con el primer capítulo de Sin Capitán Tsubasa, una serie que constó de 12 episodios, y apoyarnos en esta comparación para poder dilucidar qué extensión podría tener la nueva temporada y poder así hacernos a una idea de su grado de fidelidad o de hasta dónde podrían llegar. Porque atención, he podido leer por Reddit que hay rumores sobre el número de capítulos que alcanzará la nueva serie, nada menos que 39. Y de ser así, ya os estaréis imaginando que, o bien nos van a contar hasta cómo ojito se depila los pelos de la nariz, o vamos a ver mucho más de lo que vimos en Camino al Mundial o en los Ovas. Como ya dijimos en anteriores vídeos, una extensión larga daría pie a poder ver por primera vez animadas algunas partes que omitieron en las series clásicas. Pero lo cierto es que 39 capítulos darían para mucho más. Si ese rumor llegara a confirmarse, y tened en cuenta que la primera temporada duró 52 y contuvo dos arcos diferentes, el de primaria y el de secundaria, casi podríamos afirmar que quizás esta nueva temporada vaya más allá aún del torneo internacional de París. Quizás podríamos tener al menos el comienzo de World Youth con Tsubasa llegando a Brasil, e incluso el campeonato asiático. Si en un vídeo anterior decíamos que con unos 24 capítulos íbamos a tener sin duda la más detallada adaptación del Junior Youth Arc, añadir otros 15, es sin duda excesivo para este único arco. Y darían para avanzar más en la historia hasta al menos los mini arcos de Tsubasa en Brasil y de Aoi Shingo en Italia que constituyen el comienzo de World Youth. Todos son conjeturas, claro, pero tendremos que estar atentos al estreno del próximo domingo para tener la primera referencia en cuanto a la posible duración de esta serie, de su acercamiento a la historia original y de si podría ser que realmente estemos más cerca de lo que pensábamos de una versión animada de World Youth. El gran sueño de todos los fans de Capitán Tsubasa.